hola hola mis bellas preciosas bienvenida a mi canal gracias por estar una vez más conmigo si eres nueva muchas gracias te invito a que te suscribas para que siempre estés aquí conmigo verdad y el día de hoy lo que traigo es un look muy muy sencillo que este si no te maquillas tanto este si vas a tener tu prom por ejemplo aquí ya vienen las chavas que van a estar en el prom o graduación o cualquier ocasión no importa verdad no hay reglas entonces pero es un look muy natural te voy a estar dando unos tips para que por si tú no te maquillas tanto verdad y si te maquillas mucho pues este es un look muy neutral muy fácil de hacer muy a diario pero se ve muy bonito y creo que la piel este la hace ver más luminosa y me encanta muchísimo casi siempre que puedo hago este look y no sé si tú puedes notarlo pero tengo la mitad es bueno toda mi cara y aplique mi base ahora tengo mis cejas ya hechas entonces comenzamos verdad yo en este lado de mi cara solo tengo la base corrector el corrector si aquí lo se lleve un poquito con polvos y lo demás no está sellado o sea no hay polvo solo está la base líquida utilice una de Maybelline la que se llama Fit Me la 230 ese es lo que utilice yo puedes utilizar tu BB cream si no utilizas una base así este bueno allá tú si necesitas mucha cobertura pues usa tu base con mucha cobertura pero si no una BB cream va a estar perfecta verdad lo que tú utilices entonces voy a hacer mi contorno tengo un vídeo ya de hablando de contornos y otro de cómo aplicar el contorno este de forma natural y es lo que voy a hacer ahorita voy a utilizar este color cafecito hecho achocolatado y esta brocha que es tipo abanico pero la que tú utilices voy a tratar de hacerlo este un poco más rápido por el tiempo entonces yo a la vez que ahorita aplique el contorno voy a sellar esa base entonces mira despacito porque vamos a sellar también y así lo empezamos a definir más y esta es una forma muy natural recuerda que cuando apliques el contorno este aplicarlo en forma ordenada ordenada es que pues no te vayas de un lado o de otro trabaja en un lado y así va a ser mejor y listo bueno chicas ahora lo que voy a hacer es que en el área del blush y a la vez en el área de iluminación aquí yo no tengo iluminación aquí en mi ojo no 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 hacer el look muy muy natural y voy a utilizar esta paleta que es de Wet n Wild que se llama Shimmer Palette dice que se llama entonces se mira muy exagerado ahí los colores pero en realidad no lo que voy a hacer aquí el contorno lo aplique color mate verdad porque no queremos tener tanto brillo por si tú tienes la piel este muy grande color es un color brillosito pero está muy muy bonito entonces lo voy a aplicar esta es una brocha bien grandecita de polvos este muy tupidita lo que vamos a hacer es esto aquí tampoco es sellado verdad recuerden que sólo tenía la base líquida lo que vamos a hacer es esto cuando lo apliques sea blush o iluminador nunca lo apliques así vamos a aplicarlo como de ladito y yo digamos que voy a aplicar aquí el blush y el iluminador a la vez ok y ya después si ya lo difuminamos esto y a la vez estoy este sellando la base líquida y dando iluminación si ven ya va brillosito ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un rubor o un blush que es de Jordana se llama 37 Blushing Rose a la vez este blush tiene un poquito de brillo poquito un poquito satinado pero si te das cuenta el blush es muy muy natural y vamos a aplicarlo pues en la área del blush lo que hizo el iluminador es que va a dar un poquito pues eso va a dar más este iluminación en nuestro área del blush y pues la iluminación verdad y aplicamos y lo vamos a difuminar hacia arriba verdad bueno entonces lo que hicimos ahí es que va a estar más iluminada esa área no sé si te darás cuenta mira brilla un poquito más se va a mirar muy muy bonito para ese día especial bueno ahora yo en mi nariz yo voy a darme un poco de contorno tengo un video especial que hace poco lo subí para que vayas y cheques cómo hacer el contorno en tu nariz de manera muy natural voy a iluminar el área de digamos la zona T con este color más clarito este no tiene que ser el mismo color que aplicas aquí para iluminar tu nariz o todas tus zonas de la zona T no tiene que ser el mismo color ya lo tengo en la brochita aquí vamos a aplicar y nos vamos a ir acá no vamos a aplicar tanto voy a tomar un producto y si te recuerdas que te dije que solo en este lado pues tenía este pura base líquida o solo base líquida y con los polvos que aplicamos blush y todo eso sellamos hay algunas partes que todavía no están selladas verdad que es esta área de aquí yo ya tenía los polvos translúcidos acá de Elk en esta área de aquí tampoco entonces mira con cuidado acá y en este lado de aquí porque aquí aplicamos el contorno verdad pero aquí abajito no hay nada entonces un poquitico de polvitos y acá con mucho cuidadito para no tocar el rubor o el blush acá y acá abajito y bueno chicas yo aplique mis ojos ya mi primer o prebase de sombras este tu preferida y aplique una base color piel o color nude ese es de NYX o NYX bueno si no tienes aplica un corrector pegajoso chico va a hacer el trabajo voy a utilizar la vanity palette de Wet n Wild y voy a utilizar no tienes que utilizar esta vamos a utilizar este color cremita que está aquí y lo vamos a aplicar en nuestro hueso o arco de la ceja cualquier sombra color este así va a hacer muy bien el trabajo y va a ser un look muy natural muy neutral y te vas a ver muy muy bonita para esa ocasión de tu grabación prom o cualquier ocasión sin andar esos colores así o esos smokey eyes no 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 te vas a ver muy bonita ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brocha ahora de la misma paletita este color piel o color este parecido a tu piel con una brocha muy gordita o muy tupida puedes utilizar tus polvos de cara si son iguales al color de tu piel o un color más oscurito y lo vamos a aplicar este en todo nuestro párpado móvil ok con golpecitos ya sabes para que la sombra tenga más intensidad ok y se adhiera pues mucho mejor ¿verdad? este se ve muy bonito el look me parece que pues te vas a ver muy muy bonita para esa ocasión cualquier vestido que utilices no importa como el maquillaje es muy neutral y aparte que con este look puedes utilizar el labial que quieras pero si lo vamos a aplicar el labial bajito para seguir en lo en lo neutral ¿verdad? en la misma paletita voy a aplicar este color que es un color muy muy satinado o muy brillosito y lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal y lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal aquí vamos a aplicarlo muy muy bien en el colorcito así para que abra nuestra mirada se vea más bonito nuestro un poquito de esta sombra café un poquito nada más y la vamos a aplicar es un poquitito que tomé vamos a aplicarla aquí en nuestra abajo de nuestras pestañas inferiores ya me manché aquí este poquitito y vamos a aplicarlo aquí abajo de nuestras pestañas inferiores un poquitito para que dé un sombreado muy bonito y lo vamos a llevar arriba mira aquí arribita lo que va a hacer es que va a dar el efecto de cat eye a nuestros ojos y ahora voy a aplicar mi máscara de pestañas voy a utilizar este delineador de Jordana que es el 11 de wild orchid o orquídea y es un color muy bonito y lo voy a aplicar en todo mi labio voy a utilizar este lip gloss que es de Ioni Cosmetics y se llama capuchino muy neutral o muy natural y bueno chicas el look está completado y el cabello me lo hice un poquito diferente y no tienes que utilizar este iluminador o esta paletita que dice que es shimmer palette no puedes utilizar hay unos rubores por ejemplo de Jordana de Wet n Wild que son no como este diferentes que dice que son rubores pero tú los ves muy claros y brillositos entonces esos van a funcionar perfectamente así como iluminador ¿verdad? tú lo ves el rubor y dices ay pero está muy claro no me va a quedar ese color pero lo puedes utilizar como iluminador y esos mismos colores de iluminadores lo puedes utilizar aquí en esta parte de nuestro lágrima ¿verdad? así que sí espero que te guste el look es muy fácil una forma muy fácil pero vas a andar para ese día especial muy neutral muy natural pero a la vez me parece que vas a andar muy muy bonita me pareció muy bonito el look no hay nada pestañas costizas aquí inclusive puedes notar mis pestañas que son así bien derechitas ¿verdad? así que sí eso es todo espero que le des like al videíto si te gustó con este look puedes utilizar tu labial favorito un color rojo un color naranjado un color morado un color rosado si te va a ver muy bonito igual porque el look está muy neutral así que sí eso es todo muchísimas gracias nuevamente en mis redes sociales las dejo en la caja de información pero soy Dama de Makeup en Facebook y en Instagram muchísimas gracias nuevamente se me cuidan cualquier cosa aquí estoy y bendiciones ok